En la categoría WRC y con una impresionante actuación, Kale Robampera se impuso el domingo en medio de la niebla densa y las condiciones de carrera complicadas, obteniendo así su victoria número 4 en la temporada 24 del Campeonato Mundial de Rally de la FIA. Robampera arrancó con precaución en el Rally de Chile, admitiendo que la tierra chilena no era su terreno favorito. No obstante, su rendimiento mejoró significativamente con el paso de los tramos y un impresionante sábado por la tarde le permitió superar a Evans en medio de la niebla densa y tomar el liderato. El finlandés superó a su compañero de equipo en Toyota Gazoo Racing, Elfin Evans, por 23,4 segundos, conquistando carreteras cada vez más difíciles y húmedas a través de la región del Bío Bío. Por supuesto, es siempre mejor estar primero, pero con dos spares todo el día, creo que hicimos un buen trabajo hoy. Evans se quedó con el segundo lugar y dejando a Toyota en la punta de la categoría. El estonio Otanac completó el podio con su Hyundai i20 L Rally 1 a 20,5 segundos de Evans. No obstante, el equipo Hyundai perdió terreno en la clasificación de constructores, ya que Toyota recortó la diferencia a solo 17 puntos gracias a las impresionantes actuaciones de Roan, Pera y Evans y los puntos claves conseguidos por Sebastián Oyer en el Superdomingo.